Buenos días, soy Andrea Cordero de Panasonic. Les doy las gracias por acompañarnos en esta conferencia virtual donde platicaremos sobre las soluciones de computadores PBX para la nueva normalidad laboral, es decir, trabajo a distancia o home office. Un esquema que según los pronósticos de la Coparmex llegó para quedarse en varias empresas mexicanas, dado que ha aumentado hasta un 28% de su productividad. Para esta conferencia contamos con la valiosa participación de los expertos de nuestra red de mayoristas que integran las soluciones de computadores PBX. La agenda es la siguiente. Bienvenida por Gennaro Magaña de Panasonic, solución para la industria con José Luis Tavera de CDC Group. Solución de productividad con José Gaspar de Eastern Telecomunicaciones. Solución de movilidad con Jorge Peña de Montexa. Migrando a la telefonía IP con Paulino García de Comercial RAC. Soluciones de hospitalidad con Maldon Sánchez de Potentum. Mejorando las comunicaciones de la PYME con Beatriz Vázquez de Co-Illeguación Digital. Y tendencias de comunicaciones en Panasonic con Gerardo Magaña. Ahora doy la palabra al ingeniero Gennaro Magaña, director de telecomunicación de Panasonic Business México. Hola amigos, ¿cómo les va? Mi nombre es Gennaro Magaña y soy director de ventas telecom de Panasonic de México. Me da mucho gusto saludarlos y es para mí un honor darle la bienvenida a esta expo virtual que en conjunto con nuestros mayoristas y mis compañeros de Panasonic hemos preparado para ustedes. Se trata de una nueva forma de contacto que hemos diseñado para dar a conocer de una manera más constante y efectiva las soluciones y productos que Panasonic puede ofrecer y basándonos en la experiencia con clientes importantes en los que se ha llevado a cabo instalaciones exitosas tanto en hotelería, corporativos, como en diferentes sectores además de mostrar soluciones y lanzamientos de producto. Panasonic está caracterizado por ser el único fabricante que tiene toda una amplia gama de soluciones empezando desde la gama más baja de tres líneas, ocho extensiones de tipo análogo pasando por conmutadores digitales llegando hasta los conmutadores IP y ahora a la nube llegando a capacidades hasta de dos mil extensiones lo cual ya es una capacidad bastante grande. Creemos que en esta nueva forma de trabajar a distancia debemos tener todas las herramientas necesarias y suficientes para desarrollar adecuadamente nuestro trabajo. Cabe recordarles que Panasonic está apoyando en esta difícil etapa que están enfrentando todas las empresas en nuestro país ofreciendo de manera temporal y en forma gratuita códigos de activación para Softphone y Communication Assistant y con esto pueden poner en operación las diferentes funciones de colaboración y movilidad que son necesarias para el trabajo remoto. Les recuerdo que estas funciones son ofrecidas en nuestros conmutadores IP al igual que muchos de ustedes, yo me encuentro en casa aquí realizando mi trabajo de manera remota y esperando que todos se encuentren bien y que esta información sea útil para todos ustedes. Bueno, pues sin más preámbulo damos inicio a nuestra sesión del día de hoy en donde nuestros mayoristas y especialistas de Panasonic nos presentarán las diferentes soluciones que ofrece nuestra marca. Empezamos. Bienvenidos a Expo Virtual Panasonic Mi nombre es José Luis Tavera Tapia Ingeniero en Soporte Técnico CDC Group Hoy platicaremos sobre Panasonic en la industria Panasonic dentro de la industria son tres concepto híbrido marcas propias múltiples de dispositivos y aplicaciones precios accesibles En los folios de soluciones podemos enfocarnos en el pequeño en el mediano largo o enterprise o software virtual Panasonic dentro de la industria en nuestros equipos más este más robustos ofrecemos arriba de los 200 usuarios el NSX 1000 o NSX 2000 Mencionaré un ejemplo real dentro del sector industrial Encontramos que este cliente su plataforma de comunicación estaba obsoleto Su mantenimiento es costoso de su PBX actual Necesitaba ser reemplazado urgente ya que el cliente trabaja las 24 horas y no puede dejar de operar El cliente necesitaba ser reemplazado por ninguna inactividad El cliente necesitaba la integración entre la aplicación CRM y su sistema telefónico Un sistema de comunicación centralizado para diferentes centros de distribución Bloqueo de números no deseados Networking Acceso remoto seguro Y grabación de llamadas en forma manual por usuario La solución que encontramos para este cliente es nuestro PBX robusto para el sector industrial el KX NSX 1000 Con sus siguientes características que tiene este conmutador flexible, escalable, fiable y operable El KX NSX 1000 podemos observar que es compatible con los conmutadores KX NS500 y KX NS1000 a través de sus enlaces IP y es compatible con teléfonos digitales teléfonos IP teléfonos propietarios teléfonos de terceros antenas de video porteros softphone aplicaciones web porteros y teléfonos analógicos La estrategia que se utilizó en este sector industrial dentro de Panasonic fue seleccionar el conmutador KX NSX 1000 y el KX NS500 como esclavo utilizando unas licencias que se llaman Expansion Gateway Con eso vamos a cubrir las sucursales que contiene el cliente son 23 sucursales y como cerebro el KX NSX 1000 El diseño final para 600 usuarios con su respectivo margen quedó de la siguiente forma En el nodo central conectamos un equipo KX NSX 1000 y en los sucursales un KX NSX 500 Utilizamos las siguientes licencias la licencia Ultimate y la Expansion Gateway para sucursales Con esto cubrimos el requisito que el cliente necesitaba para sus 600 usuarios En cada una de las sucursales conectamos teléfonos IP teléfonos analógicos y teléfonos digitales En otros casos fue necesario usar antenas DEC y teléfonos de terceros Beneficios que se obtuvieron en este diseño La comunicación eficiente entre sus sucursales hoy cambió sin nada de ruido desde cualquier punto del corporativo Obtuvieron un PBX sólido robusto por años Un sistema confiable que Panasonic nos da lo que llamamos fiabilidad Un comutador innovador Panasonic constantemente las tecnologías nuevas son soportadas por estos PBX Un comutador flexible amigable fácil de utilizar tanto para el usuario como el administrador Otro beneficio que nos dio fue que el propio cliente puede administrar su PBX ya sea en sitio local o remoto Fue una integración total utilizando su infraestructura de cliente la fibra óptica el cableado UTP la parte inalámbrica sus VPN y su equipo activo Una infinidad de funciones que contiene el KXN-SX1000 que nos da resolver cualquier problema que el cliente nos pida Otro beneficio fue utilizar su equipo activo del cliente como switches ruteadores la marcación a 5 dígitos entre sus sucursales conferencias múltiples entre los usuarios o externos llamadas perdidas y bloqueo de números externos Los teléfonos que utilizamos para este diseño fue la serie nueva de Panasonic ejemplo el KXNT 630 y el KXNT 680 a color Estos teléfonos se le pueden colocar el logo de la empresa o diseñarlo insertarlo a través de un archivo Los teléfonos KXNT 430 pueden utilizarse a través de una cámara o videoporteros con Panasonic o con teléfonos de terceros Un teléfono IP propietario el KXNT KXNT 556 ideal para una recepcionista asistente o director Están en color negro y blanco Fueron utilizados en un solo nodo para los teléfonos y para las PCs En sus botoncitos de estos teléfonos podemos monitorear las líneas telefónicas de entrada y de salida las llamadas perdidas y algunas programaciones a través del teléfono Cambiar el tipo de tono de timbre por usuario por línea en donde el cliente a esto le encantó Puede soportar Bluetooth el teléfono KXNT 556 con algunas diademas comerciales y algunos otros teléfonos mencionados dentro del diagrama general básicos sencillos y compatibles con Panasonic Funciones importantes Movilidad Software para una recepcionista Es muy importante que la recepcionista se apoye con este software para visualmente atender sus llamadas Otra de las funciones importantes es el software Web Offline El cliente puede hacer sus respaldos día a día y revisarlos a través de esta consola de mantenimiento Web Online Juece dentro de su red La calidad de servicio es muy importante que sus switches soporten lo que le llamamos calidad de servicio entre los teléfonos IP Conexión remota segura Panasonic ofrece a través de una licencia la conexión remota segura a través de esta licencia La parte de colaboración protocolos que soporta este equipo es la parte SIT H323 y NAS La parte de NAS la utilizamos para la grabación de llamadas y almacenamiento entre el conmutador y los teléfonos y líneas telefónicas Otra de las funciones muy importantes dentro de Panasonic es la seguridad entre la llamada entre extensiones utilizaríamos el protocolo SRTP la parte que nos da seguridad entre nuestras llamadas encripta esta llamada de una extensión a otra y no es posible que con un SNIFER puedan intervenir nuestras llamadas KX NSX1000 soporta protocolo LDAC Sincronización de base de datos utilizando de la siguiente forma Datos del usuario Servidor de un directorio LDAC Otro servidor LDAC Visualización del directorio a través de los teléfonos de pantalla en llamadas entrantes ¿Por qué Panasonic en la industria? Experiencia Fortaleza Expertise Competitivo Flexible Costo-beneficio Tecnología de vanguardia y fácil de utilizar Gracias por su atención Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Les habla el ingeniero José Guadalupe Gaspar Castrajón Product Manager en Instant Telecomunicaciones Hoy les voy a hablar de un tema muy interesante Se llama productividad Bueno ¿Qué es la productividad? Es lo que nos estaremos preguntando Déjenme mostrarle algo ¿Sí? ¿Sí? Productividad es la razón que existe entre las salidas y las entradas Así de sencillo Es un término muy sencillito pero muy importante de saber medirlo ¿Sí? Pues es una razón aritmética y donde vamos a ver que las salidas son los productos bienes o servicios Las entradas son la mano de obra la materia prima la maquinaria la energía el capital Podemos decir también que productividad es un indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos humanos y materiales utilizados ¿Sí? con la cantidad de producción obtenida Así de sencillo Déjenme darles un dato muy interesante Un dato muy interesante es que México pertenece a la OCDE que es el organismo para la cooperación y desarrollo económico donde existen más de 70 países ¿Sí? en los cuales por ejemplo está Alemania está México por decir algo pero déjenme comentarles que en México se elaboran alrededor de 2000 horas por trabajador pero se tiene un bajo índice de productividad ¿Sí? Con esto demostramos que no por estar más tiempo en la oficina tenemos mejores resultados Recordemos que para hacer funcionar un negocio se requiere de tiempo y esfuerzo Las pequeñas y medianas empresas deben de identificar cuáles son las áreas de oportunidad y que se pueden optimizar o automatizar ¿Sí? En México existe la pequeña y mediana empresa tales como tiendas al detalle lo que son almacenes hoteles hospitales oficinas en general ¿Sí? Y cada uno de ellos tiene que ser rentable para justificar su existencia en la sociedad ¿Ok? Para eso bueno vamos a ver algunos temas que preocupan a los empresarios a los directores a los gerentes ¿Sí? Y también pues a esa preocupación le vamos a dar una sugerencia de solución que es la gestión de la productividad de los negocios si activamos la solución realmente podemos activar nuestro negocio ¿Sabían que la mayor cantidad de la pequeña y mediana empresa dependen aún de las llamadas telefónicas para atender a sus clientes? ¿Qué tal la de usted? Ya sea que estén en la oficina o anden fuera de la oficina con una extensión remota del corporativo el desafío va a ser realmente que nosotros podamos medir la productividad para mejorar saber qué tan productiva es nuestra empresa y hacia dónde la queremos llevar y qué oportunidades de mejora tenemos ¿Alguna vez se ha preguntado cómo gestionar más eficazmente a sus empleados? ¿Se ha preguntado si tiene los datos de asistencia o de colaboración ya sea que se encuentren dentro de la empresa o fuera de la empresa visitando clientes a qué hora empiezan a laborar a qué horas terminan de laborar qué es lo que hacen durante el proceso de producción en el día en la oficina o visitando clientes bueno pues realmente no sé si se ha preguntado que todo eso se puede medir analizar y conocer el desempeño de los empleados ¿Sí? ¿Qué necesita realmente para medir el desempeño de cada uno de ellos? ¿A quién le va bien? ¿Quién está preocupado? ¿Quién ha mejorado su rendimiento? ¿Sí? Bueno pues para ello déjeme decirle que son preocupaciones y nosotros tenemos la solución una solución que le va a proporcionar Panasonic ¿Sí? Y toda nuestra red de integradores a nivel nacional le pueden ayudar a asesorarle bien sobre esta solución bueno ustedes saben que una empresa una industria un país la productividad es un factor muy determinante para saber el crecimiento económico si realmente la empresa tiene beneficios o es rentable ¿Sí? Entonces pues nosotros para poder visualizar realmente ¿Sí? o identificar áreas que necesiten atención pues necesitamos saber ¿Sí? y aclarar bien algunos temas como quién, qué y por qué ¿Sí? esta solución tiene el beneficio que nos va a ayudar a monitorear el progreso ¿Sí? de las iniciativas de gestión cualquier medida que tomemos realmente vamos a poder medirla y evaluarla si tenemos mejora ¿Ok? Entonces realmente esta visualización nos va a ayudar ¿Sí? a ver el estado de nuestro negocio En Panasonic los sistemas NS500 NS1000 son los equipos que pueden tener activada esta solución que se llama gestión de la productividad de los empleados Ideal para pequeñas empresas que se dedican a las ventas a la consultoría a la investigación etcétera etcétera ¿Sí? Con esto realmente vamos a poder monitorear realmente a qué horas pueden más bien entran nuestros empleados el tiempo que permanecen en ellas si salen de la oficina visitan clientes saber realmente qué tan productivos son ¿Sí? Ya sea dentro de la oficina en el primer segundo tercer en el piso que se encuentren o fuera de la ciudad visitando clientes y lo más interesante bueno también y un beneficio que nos da esta solución es que podemos dar ¿Sí? datos integrados a los dueños de las empresas ¿Sí? a los gerentes a los directores para que tomen decisiones estos datos se generan de forma automática en el sistema y son enviados vía correo electrónico ¿Sí? y en un formato muy sencillo CSV en el cual nosotros al obtenerlo podemos hacer los filtros que correspondan y obtener la información adecuada ya sea de un empleado o de un grupo de empleados ¿Sí? es importante digo toda esta información porque nos va a permitir evaluar ¿Sí? a cada uno de nuestros colaboradores vamos a tener pues una base de datos tipos de reporte como reportes de usuarios de grupos de llamadas o de cargos con la finalidad obviamente de tomar acción y tener mejores perspectivas en la mejora del negocio la gestión de la productividad de los empleados es una herramienta que nos va a beneficiar ¿Sí? a todas las empresas de la pequeña y mediana empresa y poder mejorar también nuestra posición en la OCD ¿Sí? recuerden que la mayor productividad ¿Sí? la obtenemos y optimizamos los recursos humanos y materiales sin sacrificar la calidad del bien o servicio lo cual nos llevará a una mejor rentabilidad para las empresas Soy Guadalupe Gasparca Trejón Product Manager en telecomunicaciones Muchas gracias por su atención nos vemos a la próxima Muchas gracias Muy buenos días a todos mi nombre es Jorge Peña represento la empresa Multexa Soluciones de Comunicación y les damos la bienvenida a esta expo virtual de Panasonic en esta ocasión vamos a hablar de una solución de movilidad de Panasonic sean ustedes bienvenidos como ustedes saben la comunicación es la base de la excelencia si nosotros necesitamos localizar a una persona y usamos el sistema tradicional que es el conmutador que contesta una recepcionista y que la recepcionista anda localizando a la persona y no la encuentra y no sabe dónde está la persona muchas de las veces esa persona que no es localizable pues pierde una llamada que puede ser muy importante puede ser un ejecutivo puede ser una persona de una fábrica un supervisor etcétera esas llamadas que se pierden a veces nos genera problemas porque no se logra esa comunicación en el momento oportuno y pues eso nos conlleva que puede haber una toma de decisiones equivocada se pierde un negocio o que se yo entonces es muy importante contar con un sistema de Panasonic de movilidad actualmente Panasonic ofrece al mercado un sistema de movilidad de teléfonos inalámbricos DECT 6.0 estos funcionan a través de celdas inalámbricas que nos permiten movernos de un lugar a otro en la fábrica en la oficina en el edificio de tal suerte que podemos nosotros ser localizables fácilmente al portar nuestro teléfono inalámbrico DECT esta solución nos ayuda a que en cualquier momento en cualquier parte te van a localizar como si fuera un teléfono celular para que la tecnología DECT de Panasonic funcione se requieren tres elementos uno son las celdas que vas a poner a distancia una de otra dependiendo de la trayectoria del edificio de la fábrica etc otras son los teléfonos inalámbricos DECT 6.0 y por último es la solución que tengas de conmutador el PBX que puede ser el sistema KX NS500 NS1000 o los sistemas NSX1000 y 2000 una vez que tú integres la solución con el conmutador con las celdas y con los teléfonos inalámbricos se puede hacer perfectamente la solución en donde tú puedas caminar fácilmente en la fábrica portando tu teléfono inalámbrico y es totalmente transparente cuando estás conectado a una celda te pasas a otra celda y el usuario ni cuenta se da porque es totalmente transparente o sea la comunicación continúa perfecta no hay ruido no hay pérdida de señal y la persona puede seguir caminando platicando sin ningún problema que aparte trae un sistema de reducción de ruido entonces si estás en una fábrica donde hay ruido donde hay maquinaria o algo así trae un sistema de neuroreduction donde se apaga el ruido que está en el exterior y solamente se oye tu voz y tu escuchas a la persona existen en el mercado diferentes tipos de teléfonos inalámbricos DECT 6.0 están desde los básicos el teléfono ejecutivo o teléfono de uso robo las características son similares a las de un teléfono inalámbrico Panasonic tradicional que son un teclado iluminado pantalla de color este pues te permite incluso botones de speaker tiene sus memorias y hasta 500 números puedes grabar y pues puedes tú de alguna forma este grabar números de extensiones o números de teléfonos celulares donde te quieras comunicar este también tienen botones para poder grabar a lo mejor algún departamento etc funcionan igual que un teléfono inalámbrico tradicional la diferencia y los precios depende del peso del tamaño del tipo de aparato que tú decidas seleccionar para brindar una solución adecuada de movilidad de soluciones de teléfonos inalámbricos DECT es importante visitar hacer una visita de inspección en el lugar para generar la ingeniería generar la volumetría de las celdas de los inalámbricos según las necesidades de cada cliente dependiendo también de las distancias que existan que quiera uno recorrer se va a hacer un recorrido en donde a cierta distancia se colocan diferentes celdas inalámbricas y los teléfonos dependen de la cantidad de personas se genera la cotización y se entrega al usuario final cualquier distribuidor certificado de Panasonic que conozca y que haya vendido esta solución puede dar el servicio sin ningún problema estoy a sus órdenes para cualquier cosa Jorge Peña de Multexa Hola estoy igual que muchos de ustedes trabajando desde casa la contingencia nos tiene en una situación muy especial tengo por suerte la herramienta de mi teléfono de oficina que me traje a casa nada más conecté el cable en el módem y tengo la comunicación en los mismos términos que los tenía en la oficina pero adicionalmente tengo en mi celular la aplicación del softphone de Panasonic con lo cual soy localizable en cualquier lugar porque se entenderá que hay que salir por víveres o de vez en cuando hay que hacer algunas gestiones o algo pero también lo tengo en la computadora ahorita tengo recibiendo unos correos estoy trabajando un poco más intensamente que lo normal pero es muy importante que lo que se debe de entender es que la telefonía IP nos ofrece la posibilidad de tener con agilidad el concepto de la voz que es tan importante todavía el manejo del internet nos permite traer todos nuestros documentos traer todo nuestro trabajo pero la voz sigue siendo fundamental entonces tenemos con los servidores de Panasonic mensajería unificada mensajería instantánea tenemos todas las aplicaciones correo de voz tenemos conferencias nos lo pasamos trabajando con múltiples aplicaciones pero la verdad es que es muy cómodo usar el teléfono para llamarle a las extensiones de las personas con las que trabajamos y que sea transparente esta comunicación podemos en realidad hacer muchísimas cosas hay una gran ventaja de Panasonic en esta contingencia sanitaria que estamos viviendo se va a presentar y todo el mundo lo sabemos una contingencia económica entonces con una marca tan eficiente como Panasonic que por cierto se ha preocupado de ser la marca que tiene menor consumo de energía eléctrica en sus terminales en sus equipos lo cual habla muy bien del trabajo que han hecho los japoneses el fabricante pero no solo eso el costo de pertenencia que es el concepto que utilizan de lo que nos va a costar en un determinado tiempo tanto la compra como el mantenimiento y el soporte de estos equipos mejoran muchísimo a cualquier otra marca por tanto se convierte hoy en día en una herramienta muy muy útil para todas aquellas empresas que están buscando ahorro eficiencia y productividad hemos puesto en competencia a Panasonic con otras marcas que se manejan en el mercado hay muchísimas muchas muchas marcas y generalmente encontramos que nuestros precios están muy por abajo de la mayoría de nuestra competencia pero no solamente es el precio sino la gestión de la calidad de los servicios porque podemos hacer todo todo lo que puede ofrecer la telefonía en IP se puede hacer con Panasonic les voy a poner algunos ejemplos Comercial Rack tiene muchos años trabajando con la universidad más importante de este país la que tiene mayor reconocimiento no solo nacional también internacional ellos cuentan con 28 mil extensiones de un gran sistema de conmutación en el cual mil quinientas extensiones se han migrado gracias a las capacidades IP de Panasonic en esta interrelación que hay con este sistema de conmutación y estos mil quinientas extensiones les ha costado mucho más barato que la pura póliza de lo que costaban esas mil quinientas extensiones Comercial Rack va a luchar está luchando muy fuerte para que toda la red de la universidad las 28 mil extensiones sean de Panasonic no es el único ejemplo que tenemos les voy a poner otro que viene muy al caso con el tema de la pandemia que estamos viviendo el hospital más grande que existe en este país que es un hospital por cierto horizontal tiene ahí sí el digamos el servidor dominante es un Panasonic que está instalado ya desde hace muchos años y hemos ido migrando poco a poco a tecnología IP a tal grado que algunos de los edificios que tienen especialidades y que cuentan con servidores de comunicación o de voz de otras marcas que también son recientes por cuestiones administrativas a veces cada especialidad puede elegir el equipamiento que quiere se han interconectado con el servidor Panasonic y de una manera muy eficiente el corazón de toda la comunicación por voz del hospital repito más grande del país es un Panasonic las ventajas de contar con extensiones IP en la telefonía en esta migración que hemos ido haciendo con muchísimos clientes estoy poniendo nada más el caso de dos clientes grandes pero tenemos muchos otros grandes la industria textil tiene sus grandes fabricantes muchos de ellos manejan Panasonic también tienen la gran ventaja de que se pueden llevar a su casa de manera transparente los equipos nada más se conectan la parte digamos del soporte del servicio se resuelve facilísimo y eso es algo que también hay que señalar como otra ventaja de la marca en México el fabricante está presente en el país y no solo el fabricante hay una red de mayoristas y de distribuidores con las cuales se puede atender cada rincón de este país nos da muchísimo gusto haber logrado esta empatía con los grandes distribuidores de telecomunicaciones con los carriers que aprecian mucho la marca y verdaderamente ellos tienen que tener todas las opciones del mercado manejan todas las marcas pero la opción que han elegido con Panasonic les ha permitido una penetración en el mercado muy interesante porque se han dado cuenta que el mercado demanda muchísimos equipos eficientes de bajo costo y con la ventaja que además nosotros otorgamos de hacerlo bajo el esquema de servicios administrados nos permitimos llegar a un número muy grande de todo tipo de clientes porque atendemos desde el más pequeñito un despacho de abogados de tres personas o un consultorio de dentistas como los grandes ejemplos que les acabo de poner de hasta el más grande de hasta 28 mil extensiones en realidad no existe un parámetro que nos limite en Panasonic para atender a cualquier usuario en tecnología IP con la gran ventaja además de que puede ser compatible con la tecnología convencional un equipo Panasonic puede convivir con extensiones análogas digitales e IP de la misma manera del lado del carrier del lado de los servicios en las troncales podamos tener igual analógico digital e IP si a eso le suman las capacidades financieras que se otorgan con el equipo de servicios administrados pues bueno hay muchas posibilidades en una contingencia como estas en que ustedes puedan elegir migrar totalmente parcialmente en partes a la tecnología IP a la telefonía IP para poder tener esta movilidad que les acabo de mostrar sin invertir un solo peso les agradeceríamos consideren todas estas ventajas pueden entrar a la página de Panasonic y ver lo que les ofrecemos en términos de una situación ahorita muy compleja en donde hay que ahorrar recursos hay que hacernos eficientes hay que hacernos productivos les agradezco mucho el tiempo que han estado escuchándome esta breve plática y le damos ahora la palabra a mis siguientes compañeros gracias hasta luego muy buen día y gracias por seguir acompañándonos en esta expo virtual Panasonic a continuación veremos las soluciones que Panasonic nos ofrece para el segmento hotelero este nicho de mercado es uno de los de constante crecimiento en México en donde según la Organización Mundial de Turismo México es el octavo país más visitado en el mundo ¿cuáles son las principales exigencias de los negocios hoteleros? mayor eficiencia al contar con una mejor relación costo-beneficio del mercado reducción de costos con el respaldo tecnológico que siempre ha ofrecido Panasonic la migración de plataformas anteriores a las nuevas tecnologías es muy sencilla y nos permite soportar toda su infraestructura actual para ir actualizándolo por etapas pero ya con todas las nuevas funcionalidades que nuestra nueva solución nos ofrece retorno de inversión somos una de las mejores marcas en cuanto al retorno de inversión del mercado incremento de ventas gracias a que contamos con todas las herramientas de productividad como los reportes comunicaciones unificadas grabación que ya explicaron nuestros compañeros en los temas anteriores nuestros clientes siempre son clientes satisfechos por la gran fiabilidad que presentan nuestros productos gracias a toda la gama de plataformas de comunicaciones que manejamos actualmente tenemos una solución que se puede adecuar a cada uno de los requerimientos que se nos presenten ya que tenemos plataformas que van desde los 24 puertos hasta soluciones de comunicaciones de 2000 usuarios ya que podemos cubrir desde pequeños hostales con nuestros equipos HTS32 hoteles con alrededor de 100 habitaciones con nuestra solución NS500 ya que en telefonía tradicional todos los puertos analógicos cuentan con la función de lámpara de mensaje que siempre se requiere en estos escenarios y con su capacidad en IP también nos permite entregar propuestas con esta tecnología ya que por lo regular es solicitada en nuevos proyectos que en los nuevos hoteles ya es común que implementen fibra óptica directos a la habitación de esta plataforma ya contamos con una gran diversidad de funciones y aplicaciones como la telefonía inalámbrica enlace con otros hoteles tarificador etcétera para hoteles cinco estrellas tenemos la plataforma NS1000 para soluciones de 100 hasta 800 habitaciones en donde ya podemos ofrecer propuestas para escenarios en donde el hotel está compuesto de varios edificios ya que con esta plataforma podemos poner gabinetes adicionales de forma remota lo que me permite un ahorro enorme en cuanto a infraestructura se refiere ya que el cableado solo se hace en el edificio remoto en donde se coloca un gabinete y la interconexión con el edificio principal es por IP por ejemplo fibra óptica esto también se puede usar en cadenas de hoteles en que muchas ocasiones tienen varios hoteles en la misma ciudad y podemos ofrecer que todos sus hoteles se encuentren interconectados y poder ofrecer soluciones centralizadas como por ejemplo grupos de ventas para la atención de reservación de habitaciones y salones de eventos así como administración centralizada de sus hoteles el NS1000 soporta todo lo que mencionamos del NS500 pero con una mayor capacidad como mil olas de almacenamiento interno para grabaciones otra de las grandes ventajas del NS1000 es la opción de stack que me permite migrar las plataformas anteriores como TDA o TDE ya que por medio de estas tarjetas estas plataformas se conectan como gabinetes esclavos de nuestro NS1000 permitiéndonos seguir utilizando todo su equipamiento actual esto se traduce en un enorme ahorro al actualizar mi plataforma a la nueva tecnología para las soluciones Gran Turismo tenemos las plataformas NSX en donde ya podemos atacar proyectos desde mil hasta más de mil ochocientas habitaciones en donde una de las principales ventajas de estas plataformas es la opción de alta disponibilidad ya que podemos contar con una redundancia al cien por ciento de todas las extensiones aparte de múltiples escenarios esta redundancia puede ser incluso en otro punto geográfico hasta 32 sitios remotos para los escenarios de cadenas de hoteles o con hoteles con gran cantidad de edificios también sincronización con directorios el dap para la lista de todas las extensiones en cualquiera de nuestras tres plataformas anteriores ns500 ns1000 y nsx podemos implementar una consola para la operadora sobre pc para olvidarnos el tener que poner un teléfono en la recepción con una o varias botoneras para que puedan monitorear las extensiones de las habitaciones ya que con esta aplicación podemos ver el estado de todas las habitaciones en pantalla esta consola de operadora se llama communication assistant console con el communication assistant console no solo el manejo de las llamadas es muy sencillo ya que el transferir una llamada se vuelve tan sencillo como simplemente arrastrar con el mouse una llamada en curso a la extensión deseada desde nuestra aplicación así como la transferencia todas las funciones de nuestro teléfono la podemos realizar desde un solo clic funciones como el poner una llamada en espera conferencia captura voceo etcétera también nuestra consola de operadora nos permite realizar tareas como desvío remotos activar o alarma despertador a las habitaciones que incluso nuestro sistema puede reproducir un mensaje al momento que el huésped conteste activar mensajes de ausencia de extensiones y sobre todo bloquear y desbloquear las extensiones de las habitaciones para evitar que los huéspedes hagan llamadas por ejemplo internacionales Panasonic también tiene alianzas tecnológicas como la interfaz PMS hotelera de Char que nos permite integrarnos prácticamente a todos los software hoteleros del mercado como Fidelio Insys e incluso desarrollos propietarios como por ejemplo el de los hoteles Barceló y Melilla también podemos ofrecer soluciones con correos de voz con socios tecnológicos para los hoteles que así lo soliciten es así como finalizamos el módulo de hotelería de la Expo Virtual Panasonic hasta pronto y damos paso al siguiente tema Buen día te saludamos desde la Perla Tapatía y te invitamos a dar un recorrido virtual para que conozcas las soluciones de comunicación que Panasonic tiene para la pequeña y mediana empresa Las empresas invierten cientos de miles de pesos para que un cliente o posible cliente llame a su empresa en busca de su producto o servicio por lo que perder una llamada representa posibles pérdidas Una buena comunicación es de vital importancia para mejorar el rendimiento y la productividad de tu empresa Te mostraremos algunas de las funciones de los sistemas PBX de Panasonic que harán que las comunicaciones de tu empresa sean más óptimas Los sistemas PBX de Panasonic cuentan con la función de mensaje de bienvenida o de operadora el cual puede ser utilizado como apoyo a la recepcionista evitando de esta manera la pérdida de llamadas entrantes También el mensaje de bienvenida o de operadora puede ser utilizado para informar a tus clientes Cuando una persona llama a su empresa lo más común es que la recepcionista transfiera esa llamada a una extensión donde esta persona será atendida Usted puede aprovechar ese momento en que las personas están retenidas en su llamada telefónica para informar o promocionar algo de su interés Usted podrá desviar las llamadas a un teléfono móvil o a un teléfono fijo en horarios convenientes y sus clientes siempre estarán en contacto con su empresa Existen puestos en los que se requiere movilidad dentro de la empresa o simplemente más libertad en las manos para otras actividades Una gran variedad de teléfonos Panasonic cuentan con la opción para conectar diadema lo que permite mayor movilidad para lograr una mejor productividad Llamar a las personas por su nombre provoca un efecto psicológico muy gratificante Establece un puente de confianza Con los sistemas Panasonic podrás grabar el nombre y teléfono de tus clientes frecuentes para poder identificar con gran facilidad sus llamadas Panasonic cuenta con videotelefono es una opción ideal ya que lo podrá conectar a un sistema PBX como una extensión local o remota hoy en día la seguridad es muy importante con los frentes de calle con video Panasonic usted puede ver quien llega a su empresa antes de abrir usted podrá incluso ver quien llama a la puerta desde su teléfono móvil con los frentes de calle de video Panasonic gracias a la versatilidad de Panasonic usted podrá conectar extensiones móviles a su sistema PBX de Panasonic con su sistema PBX de Panasonic podrá interconectar sucursales para garantizar comunicaciones internas rápidas a un bajo costo con su teléfono y que el sistema de a un bajo costo de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta ya sea para monitorear, administrar, capacitar o tener un archivo testigo para respaldos futuros. Necesidad es migrar un equipo de mayor capacidad. Los sistemas Panasonic son compatibles con prácticamente todos los teléfonos propietarios. Esto te permite tener un importante ahorro. Miles de personas nos vemos en la necesidad de trabajar desde casa. No podemos perder el contacto con nuestros clientes y proveedores. Los sistemas Panasonic, NS500 y HTC32 cuentan con las funciones necesarias para que estés comunicado como si estuvieras en tu empresa. Panasonic cuenta con licencias temporales para que puedas tener una extensión remota y no pierdas tus llamadas. Tenemos la más amplia red de integradores especializados y centros de servicio autorizados, lo cual garantiza el soporte en prácticamente toda la República. Permítanos continuar contigo para mostrarte más soluciones de las que Panasonic tiene para tu empresa. Nuestra especialidad es brindarte soluciones de comunicación a la medida de tus necesidades. Panasonic. Panasonic. Hola amigos, ¿cómo les va? Estoy aquí de regreso. espero les haya gustado lo que son toda esta serie de presentaciones elaboradas por nuestros compañeros tanto mayoristas como personal especializado de Panasonic esperemos que haya sido útil para ustedes para poder cerrar algún negocio futuro y pues bueno conozcan todas las alternativas que tenemos como Panasonic pues bien me toca a mi concluir con las tendencias del mercado en donde me gustaría recordarles que Panasonic tiene más de 100 años en el mundo es una empresa japonesa tiene más de 40 en México ofreciendo equipos tanto de consumo como de sistemas, en este caso conmutadores en donde pues debo recordarles que hemos sido el número uno por muchos años tanto en México como en Latinoamérica al igual que en otros continentes todo esto básicamente en extensiones hasta 100 puertos que es lo que más se vende a nivel mundial y pues bueno nosotros nos caracterizamos por tener una amplia gama de productos que puede satisfacer todas las necesidades de los clientes desde una oficina pequeñita hasta un gran corporativo y pues ahora tenemos la tecnología IP y acabamos de lanzar nuestro conmutador IP también en software y pues bueno me gustaría comentarles que se tiene pensado una migración paulatina de los sistemas y tenemos soluciones preparadas para el futuro en cualquier tamaño de negocio o entorno de red tenemos una línea versátil de terminales telefónicas en las que tenemos movilidad comunicación unificada video monitoreo de seguridad conferencias todas las necesidades comerciales que ustedes necesiten una terminal telefónica también para cada necesidad esto es importante tenemos una diversidad diversidad importante y también algo que nos enorgullece mucho es lo que es la atención al canal tenemos distribuidores en toda la república y mayoristas que nos apoyan para poder dar la atención de vida a cada uno de ustedes para llegar a los usuarios finales pues bueno les comentaba que todo esto nos lleva a una migración paulatina de la parte análoga hacia la parte IP y nosotros contamos con sistemas desde tamaño pequeño para empresas pequeños negocios y están listos para futuras expansiones tenemos selecciones diversas para lo que son conmutadores locales lo que le llamamos ahora on-premise con servicios en la nube también lo que es ya el software que tenemos tenemos un concepto híbrido que es único en la industria en el que se pueden utilizar terminales existentes esto es importante porque no es un gasto adicional cuando ya tienen una plataforma y la quieren migrar pueden reutilizar los teléfonos e incluso también transfiere sistemas con diferentes protocolos como de análogo a IP y como les comenté tenemos la posibilidad de ofrecer nuestros productos desde pequeñas medianas grandes y hasta grandes empresas pues bien tenemos el concepto actual de conmutadores que se está dividiendo en dos antes era la parte análogo con la IP pero ahora estamos hablando de lo que es on-premise y lo que es la parte en la nube y lo que quiero comentarles es que nosotros tenemos ya esas dos plataformas lo que viene siendo on-premise lo que es el conmutador normal y ahora en la nube y esto nos lleva a una lámina que quisiera que mis compañeros me ayudaran para que la pudieran ver una lámina donde podemos ver barras en donde vemos que el mercado se está moviendo claramente hacia la nube y que lo que es el conmutador on-premise está disminuyendo en un 6% pero lo que es en la nube está creciendo en un 20% aquí pueden ver en la gráfica como la parte análoga va disminuyendo y todo esto se va hacia la parte IP y la parte IP se divide entre lo que es on-premise y lo que es la parte en la nube entonces creo que vemos claramente que la tendencia es irnos hacia la nube la parte IP y pues nosotros estamos preparados para ello las tendencias también del mercado nos dan estilos de trabajo diferentes ahora con este asunto de la pandemia que estamos todos en casa podemos darnos cuenta que anteriormente el estilo de trabajo restar en la oficina y hacer todo desde ahí pero con el tiempo hemos visto que tenemos que irnos a hacer home office a andar en la calle y hacer diversas cosas en las que tenemos que estar comunicados y podemos estar comunicados con nuestros conmutadores para que no pierdan una sola llamada y el cliente siempre esté en contacto tenemos estamos desarrollando nuestro negocio principal on-premise eso seguimos con lo que es los conmutadores tradicionales los NS500 por ejemplo el NSX pero vamos hacia la parte de la nube también pero en esta parte on-premise tradicional tenemos diferentes estilos de trabajo y tenemos diferentes conexiones y diferentes proyectos en los que podemos instalar nuestros conmutadores en lo que es OneLook como un solo conmutador podemos hacerlo como multisite en donde se encuentran diferentes lugares también podemos conectarnos en otros países como algo multisone y desde luego la parte de movilidad pues bueno entrando un poco a lo que es nuestro conmutador en la nube es el NSV300 este conmutador nos puede reducir costos mientras se mantienen características completas de un conmutador debo recordarles que este conmutador viene siendo el conmutador tal cual como un NSX pero ahora en la nube la capacidad es un poco más pequeña llega a 300 puertos solamente lo cual por ahora es suficiente y debo recordarles que este conmutador pues no es para cualquier empresa está diseñado para empresas que ya cuentan con un servidor porque este software es alojado en el servidor y de ahí opera ya como un conmutador como si fuera un NSX si ustedes quisieron comprar este conmutador y aparte el servidor pues bueno no es no es lo mejor para eso mejor un NSX puesto que esto está diseñado para alojarse en un servidor preexistente pues bueno con eso se puede tener una solución integral con la línea completa de terminales igual como el NSX lo mencionaba y es muy fácil de administrar pues bueno algo muy importante es si me pueden ayudar con otra lámina más en donde estamos viendo aquí el comportamiento perdón hacia dónde estamos hacia cómo está la parte TDM la parte IP y aquí podemos ver claramente que todo esto se está yendo hacia la nube y hacia conmutadores más o menos de mediana capacidad y ahí es donde vamos a estar con este conmutador NSD y pues bueno no me queda más que agradecerles la oportunidad de servirles de poderles transmitir un poquito de lo que son nuestras soluciones y esperemos pronto que esta nueva normalidad nos pueda ayudar a tener una vida mejor y a dar un mejor servicio estamos para servirles y que todo esto también en sus casas muchas gracias muchas gracias pues con esto concluimos nuestra conferencia virtual agradecemos a todos los participantes y esperemos que la información les haya sido de mucho interés en caso de que tengan más dudas o comentarios no duden en contactarnos al correo pbx arroba mx punto panasonic punto com hasta la próxima panasonic